Estamos en Guadalajara, Jalisco, haciendo algo de promoción para lo de 1 Julio 70 me acompaña por las noches La promoción de en esta ocasión Vamos a entrar a la radio, platicamos un ratito El día de hoy está muy movido Miren, se queden en el video, está chido Más claro que esto, creo que no hay ninguna cosa Yo te quise mucho, por eso te dejo ir No te busco más, te lo digo y te prometo que podrás ser muy feliz Aquí yo no pierdo, eso sí, te lo aseguro Te transmite también esa sencillez que se te caracteriza Y que sigas así siempre, mi flaco Fíjense que el otro día estaba analizando una cosa Me dicen, ¿a dónde quieres llegar? ¿a dónde quieres tú? ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser el número uno? ¿Qué alturas quieres alcanzar? Yo quiero llegar hasta donde la gente me dé la oportunidad Y mi padre Dios, con el talento que me regaló Ahí quiero llegar, ¿no? Pero si te pones a pensar, no, es que para ser el número uno Es que yo soy el número uno Para mis fans Yo soy el número uno No hay otro Y pregúntales O sea, yo estaría así Para mí, el flaco es el número uno Ya nos echamos una Y ya nos seguimos por otra ¿Hace chance de ir al primer año? Sí Le damos la panza así Ya devolviste mi corazón Que fue tuyo Puedes equivocarte Pero jamás engañarte Que tú eras Para mí Una Julio setenta Me acompaña por las noches Bien loco y del velado Solo pienso en el reproche Pero hoy mis perras ganas Me dicen que ya te olvidé Que soy mucho para ti El tonto que rogaba Y te pedía que no te fueras Hoy pide que te largues Directito a donde quieras Pues cuando te rechazo Que te pierdas Solo quedará a decir Gracias por enseñarme No eres indispensable Ahora tú lloras Y le toca llorar Chiquitito Tranquilo, mira como un apurado Unas Julio setenta Me acompaña por las noches Y el loco y del verano solo pienso en el reproche Pero hoy mis perras ganas me dicen que ya te olvidé Que soy mucho para ti No importa que rogaba y te espería que no te fueras Hoy pide que te largues directito a donde... Para salir de Videorola es otro lugar donde nos tocó ir Con casa cerrada... No, 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 es el día de hoy nos toca una entrevista más Y ya nos vamos al ratito a la... Que buena, al evento principal de esta noche Una julio setenta me acompaña por las noches Bien loco y bien velado solo pienso en el reproche Pero hoy mis perras ganas me dicen que ya te olvidé Que soy mucho para ti El tonto que rogaba y te espería que no te fueras La foto que va a ir a tomar que salga ahorita me la matan por favor No todos los días seguro que usted ha tirado el tinto de aquí Ya no me escuchaste porque me... Aunque eres culebra solo quedara decir Gracias por enseñarme, no eres indispensable Ahora tu llora por mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!